...pasaba factura a esta Corte, Capitanich, en su discurso respecto de la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura. Si se aprueba una ley que dice que tiene que tener 15 miembros y son solo 4, van a quedar deslegitimados. Cualquiera de los fallos que la Corte tome de aquí en adelante, el objetivo está cumplido. El objetivo es... A ver, el kirchnerismo siempre creyó que la justicia y muy especialmente la Corte, que tiene la palabra final sobre tantos temas tan sensibles, tenía que ser un brazo del poder ejecutivo, ir en sintonía, en armonía con el ejecutivo. Igual que los medios de comunicación. Es una manera de tentar el poder. No es solo porque en este momento la impunidad de Cristina. Ese es un aspecto, el más urgente, sin lugar a dudas. Es una concepción. Pero una concepción del ejercicio del poder. Yo tengo que dominar los tres poderes si quiero ser gobierno. Me votaron, voy por todo. Bueno, de hecho en algún momento propuso que los jueces y los miembros de la Corte sean elegidos en votación popular. Bueno, cuando la ley de democratización de la justicia, ¿qué año fue en el...? 2013. Lo que está viendo en la parte más baja de la pantalla es el senador José Mayanz, un hombre del ladrifeudalismo, digamos, de Gildo Infrán en Formosa, un hombre alineado absolutamente con Cristina. Es esa misma persona la que dijo que si querían paz social había que frenar el juicio. Está en la última intervención y luego se va a votar. ¿Habrá 37 votos? La información que nosotros disponemos, off the record, por supuesto, dice que sí, que han logrado y van a lograr los 37 votos. ¿Bajará Cristina al recinto? ¿O se preservará para esa sorpresa mediática de mañana a las 11, como decía Débora Pláger? Eso lo vamos a ir viendo en cualquier momento. Pero me parece que también, recién lo decía Pablo, no es solamente el ataque a la justicia. Hay dos grandes sectores que controlan, entre comillas, al poder político, la justicia y el periodismo. Y hoy Alberto Fernández, una vez más, repitiendo un viejo discurso hasta de Gustavo Vélez, planteó que hay que controlar las redes sociales. La verdad que es insólito que a esta altura hable con tanta liviandad de algo que cualquier persona puede interpretar no como intento de control, sino como censura directa. Esto decía hoy Alberto Fernández. También en el discurso de ayer hablé de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio. Y me parece que eso no es lo que tenemos que hacer como sociedad, porque nadie quiere lo que le pasó a Cristina. Ay, Dios mío. Siento lástima por nosotros. Siento vergüenza ajena por los argentinos. No puede articular palabras. Dice circulizar. Acaba de decir circulizar. Bamboleante en su discurso, Alberto Fernández, como en los últimos tiempos. Y encima con ese criterio de controlar nada menos que a las redes sociales. ¿Cómo se controlan las redes sociales? Bueno, ahora vamos a... Perdón, si se controlaran las redes sociales habría que eliminar los tuits del presidente antes de ser elegido por Cristina, ¿no? Las groserías, los insultos. O sea, la primera víctima de eso sería él. El archivo. Yo tengo algún consejo para Alberto Fernández. ¿Puede controlar la inflación? ¿Puede controlar la inseguridad? Sí. ¿Las redes sociales las puede dejar para un poquito más tarde? Ahora tengo la opinión de dos diputados de Fuste. Uno, Ricardo López Murphy sobre controlar o no las redes sociales. Escucha, o mirá, mejor dicho, lo que a través de Twitter dijo Ricardo López Murphy. Más Cuba que nunca. Usted, le dice, Alberto, debería regular la cantidad de ridiculeces que dice por semana. Nuestra libertad de expresión no está en discusión y vamos a defenderla del fascismo, cueste lo que cueste. Esto decía Ricardo López Murphy, pero el diputado nacional por el radicalismo, la línea evolución Martín Tetas, también utilizó la misma palabra. Fascismo, y lo vamos a ver enseguida nomás porque fue por ese mismo lugar. Ahí está lo de Martín Tetas. Que el fascismo de este gobierno no tape su completa ignorancia sobre cómo funcionan las redes. Bueno, hay un poco lo que decías vos, Mónica. ¿Cómo se controlan las redes sociales? Bueno, hoy en Irán, por ejemplo, cortaron Internet. Bueno, pero ya hablamos, eso es la guillotina directamente. Sí, pero un datito que daba Alberto en ese mismo fragmento que vos pasabas, después dijo que, bueno, lo había hablado con Macron, el presidente de Francia, con Pedro Sánchez, con otros líderes europeos, con una absoluta ignorancia e intentando instalar un tema que me parece que también tenemos que desarmar, que es que en estos países europeos sí es punible algo que está en todos los códigos penales, que es el nazismo o el antisemitismo. Claro, claro. Entonces, hay regulaciones vinculadas con ese tema. El resto es libertad absoluta y restricta. La libertad de expresión siempre primero. Eso, Alberto, lo desconoce o lo tergiversa. Y además hay que recordarle al presidente de la Nación y todos sus funcionarios que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Sin duda. Que sin libertad de expresión no rigen las otras libertades, devienen imposibles. Y que la democracia se asienta sobre la libertad de expresión, que no hay democracia sin libertad de expresión. Efectivamente. Y le pregunto a la doctora Arieto, además del tema de la libertad de expresión, que por supuesto está bastante claro en todos nosotros, hay que decir que intentar, supongamos que haya un periodista, una persona cualquiera que, digamos, se exceda en la libertad de expresión. Bueno, para eso está el código penal. Con el código penal alcanza. No sé qué opina usted, doctora. Absolutamente de acuerdo. Pero les tengo una mala noticia a los kirchneristas. Lo intentó Putin. En realidad el sistema que pretende implementar el kirchnerismo desde hace 20 años de esto de la supresión de la independencia del Poder Judicial, de la supresión de la independencia de los medios de comunicación para tener todo controlado. Es el sistema implementado en Rusia desde que Putin es Putin. Que lo lograron. Lo logró Venezuela también. Lo logró Nicaragua. Digo, en Argentina, la verdad que siempre hay que reconocer la resistencia y la pelea por la libertad sistemática que hicieron ustedes los medios de comunicación ante la embestida frontal y con todo el poder en aquellos 2012, cuando estaba del 54% y el poder total, que han hecho una resistencia para seguir informándonos libremente. Y por otro lado, la justicia, más allá de la imputación a la corte y demás, mantener la línea, mantener la independencia, mantener la libertad, el respeto a la Constitución. Pero en otros lugares lo ha hecho. Lamentablemente hoy, hasta en Irán, en donde, como recién decía Mónica, están matando mujeres en la calle porque se han revelado contra la yihad, contra la obligación de tener el pelo cubierto y la cara cubierta, se están matando literalmente, cortaron internet y aún así, por lugares pequeños, grandes, se filtra, se replica, es imparable. O sea, que el deseo de vivir libremente, de pensar libremente, de que podamos expresarnos y comprendernos y discutir libremente, supera cualquier opresión. No se puede sostener todo el tiempo una tiranía. Y menos en Argentina, insisto, que con toda la intención desde el poder hegemónico central, que fue el kirchnerismo en estos últimos años, no han podido romper esos dos bastiones tan importantes que tenemos, que los medios independientes y la Corte Suprema Independiente. Le agrego dos cositas. La primera, en Cuba también, cuando afloraron las grandes protestas en busca de la libertad y en contra de la dictadura de los Castro, también operaron, cortaron, bajaron la internet, pero la tecnología, en este caso, ayuda a la democratización. La gente inventó una suerte de internet. No se subieron a la red de redes, armaron una especie de red entre ellos y empezaron a comunicarse nuevamente. Eso no se puede detener, como bien dice usted. De todas maneras, la gran pregunta es, supongamos que Alberto Fernández triunfe con esa idea primitiva, precaria, autoritaria, supongamos. ¿Quién decide? ¿Quién decide cuál es el discurso o cuál es la regulación que debe hacerse en una red? ¿Quién dice esto sí, esto no? El gobierno. Es que sirve para amedrentar, sirve para generar temor, para acallar voces críticas. A ver, por supuesto que todos convenimos y estamos de acuerdo que insultar a alguien por su condición racial, social, su apariencia física, ya existe en el Código Penal además figuras para que esto sea punible. Lo que pasa es que el presidente lo que no dice, pero lo que todos sabemos porque lo deja trascender, es que lo único que él regularía son aquellas opiniones críticas con el gobierno que él integra. Claro, claro. Entonces, hay una confusión muy grande. Cuando el presidente, Cristina, de la Mar en Coche, hablan del discurso de odio, ya explicó hace un rato Johnny, lo pongan en el diccionario de la Real Academia Española, qué quiere decir discurso de odio. No tiene nada que ver con la crítica a un gobierno o la presentación de noticias. Entonces, si el presidente lo que quiere es que la gente no esté enojada, no pretenda cancelar a algunos dirigentes porque sabe que no tiene respuesta, que controle la inflación, no las redes sociales, porque si controla la inflación, los discursos van a bajar. Bueno, pero ante la incapacidad, ahí está, es un buen punto, Mónica, ante la incapacidad para hacer algo, bueno, van por otro lado. Esto es histórico en el manual kirchnerista. Quiero recordar otra cosa, justamente por el funcionamiento de la justicia argentina, hay gente que ha amenazado a Alberto Fernández, que ha amenazado a Cristina Kirchner, que está cumpliendo arresto domiciliario, digo, gente que los ha amenazado por las redes sociales. Es decir, la justicia no anda tan mal. Este sistema de regulación que tenemos que supuestamente quieren cambiar, está funcionando, no sé cuál será el otro objetivo. Hay una fiscalía de delitos informáticos que está funcionando muy bien, que tiene base en la ciudad de Buenos Aires, pero que se puede aplicar esas estrategias para neutralizar situaciones delictivas desde las redes sociales. Voy a ser políticamente incorrecto porque me voy a meter en un tema que no domino en profundidad, pero yo solamente agregaría una cosa al tema de las redes sociales, no sé cuál es la opinión de ustedes, sobre todo de los más jóvenes. Yo trataría de convertir el IP, digamos, el DNI de cada computadora en una identidad para que cada uno diga lo que quiera poniendo la caripela, poniendo tu documento y sabiendo quién sos. Me parece que el anonimato invita a la cobardía, el anonimato invita a la agresión gratuita. Los periodistas decimos cosas fuertes algunas veces, decimos cosas tal vez muy apasionadas, pero lo decimos con nuestro documento, con nuestra cara y bajo nuestro riesgo de perder credibilidad y hasta de perder el trabajo. Después en las redes, Josecito43, dice, Leuco es tal cosa o Débora es tal otra y eso me parece que le hace perder... Está muy activo, Josecito, ahora, ¿eh? Sí, está muy activo. No sé qué opinan ustedes, pero digo, identificar nada persecutorio, nada policial, simplemente nosotros hablamos como somos personas físicas, personas humanas, como dicen ahora, bueno, en las redes sociales también se podría identificar y nada más, después que cada uno diga lo que quiera, pero que se haga cargo de la agresividad. De todas maneras, Alfredo, yo quiero decir algo, la libertad está llena de riesgos y cuanto más libre es una sociedad y cuanto más dispone de su libertad, más riesgos corre. ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos que están inherentes dentro de una sociedad que se pretende libre y democrática o preferimos una tiranía donde todo esté controladito? ¿Qué es lo que preferimos? Porque a mí me parece que si uno quiere ser libre, asume los riesgos de la libertad como sociedad y como persona. Coincido con vos, estaría buena una identificación, pero también el clima de amedrentamiento que hay funcionaría como un disuasor a los locos sueltos que suben cualquier cosa, agreden y lo usan efectivamente para destilar odio o resentimiento. Hablábamos recién de lo duro de Oscar Isidro Parril, el mayordomo político de Cristina, calificando de mafiosos y extorsionadores como funciona a la Corte Suprema. Está cerrando el debate en senadores José Mayanz, que también está jugando muy fuerte apuntándole directamente a la frente de los cuatro supremos integrantes de la Corte. Veamos. La Corte le tuvo que acompañar y presentó también el cambio de los miembros de la Corte y uno por cada miembro de la Corte que estaba de Estados Unidos. Presentó al presidente Roosevelt y nadie dice que Roosevelt es un antidemocrático ni un dictador ni nada por el estilo. El pueblo americano se dio cuenta que lo acompañaban y estaban cerca prácticamente de uno de los acontecimientos más tremendos que fue la Segunda Guerra Mundial que costó 50 millones de muertos. Imagínense ustedes lo que iba a pasar con el mundo si Estados Unidos seguía en depresión. Esa es una definición de lo que es el poder político y el poder judicial al servicio de ciertas corporaciones. Y bueno acá ya pasó esto acá ha describido bien la... Bueno hago mía la verdad que la expresión es de vos. Bueno ahí hablando obviamente de las Cortes Supremas o la Justicia en general como representante o como vocera de determinadas corporaciones siguen con ese discurso de Cristina Fernández de Kirchner que seguramente repetirá repetirá mañana. Florencia ¿Cómo cree usted que se está digamos que se está comportando la oposición no solo en el Senado digo la oposición en general frente a este tipo de avances casi desesperados de Cristina? Mirá eh algunos suelen caer en la trampa viste sistemáticamente pero bueno por suerte la mayoría entendemos cómo son los mecanismos del kirchnerismo en donde digamos el diálogo es con el látigo en la mano ¿no? Tipo como dijo Luis Juez mi mamá llamándome con la chancleta y bueno parece que algunos tienen me parece que en la política argentina hay mucha mucho ego y poca generosidad ¿no? Entonces uno cuando cuando está en peligro la libertad y el destino de un país porque insisto mientras que discutimos y vemos a Mayán hablando la gente tiene 12 puntos de inflación en harina ¿no? que es lo básico para poder alimentar no hablamos ya de carne y nada harina entonces digamos sabemos cómo opera el kirchnerismo sabemos que digamos que van a perder que está agotado el ciclo la gente ya no les cree más yo les hablo desde la matanza no les hablo desde la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Córdoba o de la ciudad de Mendoza que en general las ciudades grandes digamos capitales tienen como esa tendencia más a no haberlos votado estoy hablando de la profundidad del conurbano del corazón que ellos dicen que es de ellos y lo van a perder el año que viene van a perder la matanza porque la gente no les cree entonces se van a volver más agresivos y nosotros tenemos que estar mucho más tranquilos para no enredarnos en su caos ni en su violencia porque nosotros como dice Lilita es nosotros vamos por la paz nosotros queremos paz social nosotros no somos violentos nosotros no violamos la ley ahora sí tenemos que ser firmes para absorber por un lado el enojo y la frustración de la gente que ellos alimentan para que esté todo mal que no haya destino que no haya un futuro que no haya progreso que no haya un mañana porque ellos revientan el presente porque no tienen nada pero por otro lado también ser firmes en como decían ustedes este avasallamiento institucional en esta idea de suponer que son cuatro personas puestas ahí por un rey en la corte cuando en realidad fueron todos todos nombrados con acuerdo en el senado aún los dos jueces puestos que todos discutimos y que la verdad yo lo personal no estaba de acuerdo cuando se nombraron por decreto para poder llegar a la corte los votaron los peronistas y los kirchneristas en el senado y aparte uno de esos jueces hoy el presidente de la corte el doctor Rosati fue ministro de Néstor Kirchner peronista histórico de Santa Fe ahora la mayoría porque están por votar no Florencia quiere decir que han logrado consensos en senadores vamos a ver en diputados no están tan lejos de ir por más y mi pregunta es hablaban del rol de la oposición reciente preguntaba Alfredo ir por más el próximo paso todos creen es el tema de la suspensión de la elección paso cómo van a dirimir ustedes eventualmente entonces las candidaturas vos decías no hay que caer en la trampa de Cristina algunos de nosotros caemos no sé a quién te refería específicamente pero bueno se viene un tiempo complicado en ese sentido sí en realidad nosotros en los lugares que se necesitan internas llamaremos a internas o cerradas o abiertas digamos lo resolverán los partidos la coalición para que cada uno tenga el espacio para que cada uno pueda presentar su propuesta para que cada uno pueda ofrecerle a la ciudadanía lo que sea mejor para liderar ahora lo que ellos creen que nos afecta en realidad nos va a beneficiar de cara a la sociedad porque nos vamos a mostrar como eso que queremos el otro día hablaba en Rafael Castillo y una persona decía no bueno porque encima viene uno y dice no porque Macri 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 entonces yo le digo mirá lo que vos le tenés que decir a tu vecino que te dice Macri 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 es si ganamos la matanza las cloacas van a ser para vos también porque nosotros no hacemos facción la facción la hace el kirchnerismo la hace Spinoza en la matanza que hace 40 años que tiene a la gente sumida en la desesperanza tiene una voluntad de salir fantástica pero tienen la desesperanza de sentir que está siempre empantanados en el mismo lugar entonces nosotros aún con lo que puede significar obviamente Débora esta digamos irresponsabilidad de cambiar las reglas electorales a menos de un año demuestra su debilidad pero también su poder de daño pero iremos a internas y ofreceremos a la ciudadanía lo mejor lo que pueda mejor liderarnos para la etapa que viene y les digo en serio Argentina parece que está desolada pero hay una energía silenciosa y unas ganas de salir de volver a florecer de que lo gris se corra de que el humo se corra que el año que viene no sé si no es va a ser la elección en que pierdan con mayor diferencia el peronismo kirchnerismo en Argentina bueno enseguida vamos a hablar de esto les quiero decir a toda la gente que ya está terminando su intervención José Mayanz que se va a votar en el Senado que obviamente las cámaras de la nación más como corresponde van a estar allí para que usted tenga la mejor información ha sido una figura muy atacada por el kirchnerismo esta semana Nick nuestro compañero quien todos los jueves nos manda su dibujo vamos a ver y con eso nos vamos al corte el que nos ha mandado hoy y finalmente encontramos al culpable de todos los males en la Argentina pregunta el periodista el presidente pregunta el periodista no dice el